Esto, ya os digo, que os lo cuente yo desde AWS está muy bien, pero yo creo que lo mejor ahora mismo es que os lo pueda contar Diana como parte de, perdonadme, como parte de un cliente que está utilizando esto. Por favor, dadle un fuerte aplauso a Diana del Hospital San John Dedeo. Hola, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, claro. Nada, soy Diana López del equipo del Hospital San John Dedeo y quiero comenzar compartiendo una frase del escritor Pierre DeVille. La inteligencia... ¿No se escucha? Sí. Hola, hola. 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿sí? ¿Ahora? Que ahora empezará a funcionar. Sí, porque seguro que funciona. Vale, vale. Bueno, quería comenzar compartiendo esta frase del escritor Pierre Lévy. La inteligencia artificial es a la informática lo que el ajedrez es al pensamiento humano, un ideal de perfección. Esta frase sugiere que tanto la inteligencia artificial como el ajedrez, cada uno en sus respectivos ámbitos intenta esta búsqueda de perfección. Yo he elegido esta frase hoy porque, bueno, el ajedrez es una de mis grandes pasiones y además creo que refleja muy bien la temática que estamos tratando hoy, que es cómo el ajedrez, perdón, cómo la inteligencia artificial generativa intenta esta búsqueda de perfección aplicada al ámbito de la salud. Hoy, Paula y yo queremos compartir cómo estamos viviendo este cambio de paradigma desde el Hospital San Juan de Déu. ¿Por qué hemos decidido apostar por Amazon Berrot como nuestro entorno para desplegar aplicaciones que nos ayudan en el diagnóstico de nuestros pacientes? Particularmente en el caso de las enfermedades minoritarias que debido a la falta de información que hay sobre ellas, su diagnóstico constituye todo un reto. Más adelante Paula nos explicará nuestro caso de uso. Yo por el momento me voy a centrar en mi área, en el área de sistemas, donde la seguridad es un punto muy importante, ya que, como sabéis, en el ámbito sanitario trabajamos con información confidencial, es decir, como comentaba Martín, datos reales de pacientes que requieren un tratamiento muy, pero muy cuidadoso. Y en referencia a la protección de nuestros datos, que al final es nuestra mayor preocupación siempre que tenemos la oportunidad de implementar un nuevo sistema, nuestro entorno es si nuestros datos van a estar seguros, ¿no? Y aquí quisiera recuperar un fragmento de lo que ha explicado Martín, porque para nosotros, voy a leerlo porque creo que es bastante importante, los datos usados con Amazon Berrot se mantienen privados y seguros. Y el otro fragmento es, AWS no utiliza ninguno de nuestros datos para entrenar los modelos base. Para nosotros, como clientes de la plataforma, ha sido fundamental tener esta información por parte de AWS, de saber de la manera que trata nuestros datos, ¿no? Y, bueno, ahora ya voy a pasar a comentar un poco cómo hemos planteado nosotros nuestra infraestructura en AWS. Por motivos de tiempo no me podré extender, pero espero al menos poder transmitir una idea global, ¿no? Voy a comenzar comentando aquí el esquema que tenemos, que en realidad es una versión resumida de nuestra infraestructura, porque aquí hemos reflejado un poco la cuenta que está relacionada con el proyecto que estamos comentando, que es Amazon Berrot, pero nosotros en realidad tenemos un entorno multicuenta, que nos permite dividir nuestro entorno por diferentes cargas de trabajo, por diferentes proyectos, y esto nos da, pues, esta facilidad de gestión a nivel de seguridad. Voy a comenzar comentando un poco a nivel global, que sería la landing zone, que sería como esta visión global de nuestro entorno, ¿no? Que nos permite gestionarla. Bueno, aquí quiero decir que nosotros, si tienes una sola cuenta, es fácil de gestionar, ¿no? Pero si tienes un entorno como el nuestro, en el que tenemos varias cuentas, ya la gestión se complica, se complica. Entonces, no me imagino otra manera de hacerlo, sino con una landing zone. Para configurar la landing zone, nos ayudamos de diferentes servicios. Yo voy a mencionar aquí tres que para mí como administradora de la plataforma han sido fundamentales, que son AWS Organizations, Control Tower y el IAN Identity Center. Voy a mencionar brevemente cada uno de ellos. En el caso de AWS Organizations, no está reflejado aquí ni Control Tower, porque al final son como servicios subyacentes de la landing zone. Pero lo que viene a hacer es que AWS Organizations nos permite esta gestión a nivel global de nuestra cuenta. Nos permite consolidar nuestras cuentas y tener un control a diferentes niveles. A niveles de coste, a niveles de seguridad. Entonces, nos da esta visión general. Por ejemplo, aquí como vemos en el gráfico, en el caso de Amazon Berrot, hemos creado una cuenta aislada para poder tener un control más específico y poder adaptar los controles necesarios para este entorno, según las necesidades de este entorno. Y por otro lado, Control Tower, que es el otro servicio para mí fundamental, que como su nombre lo indica, es como una torre de control, nos permite también esta visión general, esta administración global, pero en este caso está enfocado a nivel de seguridad. Por eso, con este servicio podemos activar controles preventivos y proactivos para proteger nuestros entornos. Y finalmente tenemos el IAN Identity Center, que sí que está reflejado aquí en este esquema, que también nos da esta visión global, centralizada, multicuenta, pero en este caso nos aporta a nivel de acceso a nuestros entornos. Y algo muy interesante, al menos en nuestro entorno, es que lo tenemos integrado con el Actis Directory local, lo cual para nosotros es un plus, ya que nos permite mantener esta forma estandarizada que tenemos de trabajar en el hospital, ya que todas las aplicaciones que usamos están integradas con el Actis Directory. Entonces, poder hacerlo también en nuestro entorno de AWS es importante para nosotros a nivel de gestión. Y ahora voy a pasar, que tengo, he perdido el, Sí, aquí tenemos otro servicio, que es el IAN, que bueno, como comentaba Martín antes también, ya lo has explicado un poco, pero bueno, lo comento brevemente. Es un servicio que nos permite dar acceso a nuestros recursos y, bueno, tomando como ejemplo el proyecto que estamos comentando hoy, que sería Amazon Bedrock, hemos creado políticas de acceso específico, siempre respetando el principio de privilegio mínimo, es decir, no damos más permisos de los que sean necesarios. También algo que me ha gustado, que ha explicado Martín, es en referencia a limitar el acceso a los modelos fundacionales, ¿no? Estos modelos existen, pero es nuestra responsabilidad hacer un buen uso de ellos. Y creando unas políticas de acceso para limitar el acceso a estos fundamentos, es una buena práctica. Y ya para finalizar, nada, quisiera hacer un comentario referente al modelo de responsabilidad compartida a nivel de seguridad. Aquí quisiera decir que, bueno, este modelo indica que AWS nos proporciona unas herramientas y unos entornos seguros para desplegar nuestras aplicaciones, pero nosotros, como usuarios de esta plataforma, tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de estas herramientas, de desplegar nuestros entornos de una manera segura, ¿no? Con esto lo que quiero decir, que al final, si queremos tener unos entornos seguros y que los resultados sean los que nosotros esperamos, se requiere un trabajo en equipo, ¿no? Que AWS haga su parte, pero yo, o bueno, en mi caso, yo quiero decir porque soy el administrador de la plataforma, pero cada uno en su entidad, ¿no? Hacer un buen uso de estas herramientas y configurar correctamente nuestros entornos. Y ya para finalizar, nada, solo decir que quisiera agradecer a AWS, a Martín, a Amparo, por esta invitación, que estoy muy contenta de formar parte de algo tan bonito como es la tecnología al servicio de la salud infantil. Gracias. Vamos a ver si recuperamos el sonido. ¿Me escucháis a mí bien, ¿no? Genial. Si no hablo alto. Vale, pues sigamos adelante. Gracias, Diana, por contarnos. Yo creo que es mucho más útil, ¿no? Que lo veáis de cara de que os lo cuente una persona que se enfrenta todos los días con ello, ¿no? Al final este es nuestro papel, de los arquitectos, de lo que hacemos, de lo que nos dedicamos, pero a Diana le toca, perdonadme, sufrirlo entre comillas, ¿no? Y las capacidades que da o las herramientas que consigue dar, ¿no? Para tener esta o para compartir esta responsabilidad que a veces es tan importante, ¿no? Y en estos sistemas como son los sanitarios es súper importante, es una buena herramienta para nuestros clientes. Hablemos ahora de la última parte. Gracias. Gracias.